Un policía resultó herido en el municipio de Puerto Huiches cuando los uniformados se encontraban operativos de registro y control en un establecimiento abierto al público al ser alcanzado por un proyectil de arma de fuego. Según versión extraoficial, dos personas que se movilizaban en una motocicleta dispararon contra varios uniformados quienes se encontraban en el lugar. En este hecho, fue herido el patrullero Juan Camilo Avendaño, quien fue remitido en un vehículo al Hospital Edmundo Germán Arias Duarte, donde recibió atención médica. El uniformado, quien fue herido en región abdominal, se encuentra estable en este momento. Autoridades no descartan que el atentado contra la policía en Puerto Huiches sea una retaliación del Clan del Golfo, tras operativos realizados por las autoridades en contra de esa organización criminal en la zona del Magdalena Medio.